Hola gente, este es un vídeo rápido donde pues nos ha llegado la información de que pues mañana hay conferencia de prensa de Liga Deportiva de la Juelen, se parece que se va a presentar a un nuevo jugador, todavía no se sabe mucho al respecto, podría ser Yendrik Ruiz, podría ser Marcel Hernández no tenemos idea todavía de eso y también queremos comentar un poquito sobre lo que ha sido la ida de Dylan Flores posiblemente al fútbol romano. Yo digo, qué lástima Dylan Flores, era un jugador que pues cuando estuvo en el cartaginés demostró cosas interesantes, pero qué raro, en Liga Deportiva de la Juelen no mostró gran cosa, lo único que se le vio fue aquel primer tiempo en el Ricardo Zapriza en el segundo partido de la final del torneo clausura 2020, después de ahí nada de nada, quizás que unos tres bolsillos pero fuera ahí, su desempeño no fue ni la mitad de lo que se esperaba, me acuerdo que yo grabé un vídeo especial dándole la bienvenida a tanto él como a Leonel Moreira y bueno, por dicha Leonel nos ha servido bastante, en especial en la consecución de este título número 30, desafortunadamente no fue así con Dylan, en fin se le hacía lo mejor a Dylan Flores, pero creo que es hora de pasar la página y ver qué ocurre mañana. De mi parte, si me pusieran a elegir, me voy por Marcel, definitivamente, aunque si viene a Yendik no le hago mala cara, él es un delantero que pues ya sabemos lo que le ha aportado el club sport herediano y si llega a la liga pues esperemos que en esta segunda oportunidad que tendría con nosotros en caso de que se llegue a dar, pues muestre ese olfato boleador que ha tenido a lo largo de estos últimos años en la institución roja y amarilla. Y nada, sería todo por ahora gente, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a los últimos vídeos y por haberse suscrito al canal, verdad, y bueno, esto también que le han dado, di su buen apoyo, el último vídeo que subí, el homenaje a Badu Vieira y eso me alegra bastante, en fin, va este vídeo suyo para lo que queda de la noche y nos vemos mañana si ellos quieren otro vídeo, hasta pronto, bendiciones y que ayude a la liga, nos vemos, chao.